Tras su presentación pública en otros foros, hace unos días la Biblioteca Municipal Alonso Quijano acogía la presentación de los libros Todo va bien y la Logia Lisérgica, del joven autor criptanense Jesús José Camacho. Un acto en el que este escritor estuvo acompañado de numerosos familiares y amigos, así como de integrantes de algunos de los clubes de lectura de la localidad, quienes quisieron conocer de boca de su autor algunas de las claves de estas obras publicadas a lo largo de este año. Recordemos que Todo va bien es un ensayo teatral basado en la visita al psiquiatra de un paciente que dice ser Dios, mientras que la Logia Lisérgica es una novela de aprendizaje, tal y como indicaba Camacho, en la que se tratan temas como las drogas, el sexo o la tristeza en la juventud, y con los que ha querido generar debate para que el lector no se quedara simplemente en lo superficial, sino que indagara y reflexionara sobre los mismos. Obras que siguen la línea de su escritura, que él mismo define como un poco incómoda, en tanto que pone al lector frente a frente con una realidad donde la empatía juega un papel primordial y donde puede percibirse la frustración y la irreverencia como notas principales. Así lo significaba también la concejala de Cultura, Rosana Fernández, quien definía al escritor como un joven encuadrado dentro de las generaciones Y y Z, los llamados millennials, quienes han crecido junto al avance de Internet y las nuevas tecnologías, y todo esto lo dejan ver en su creatividad literaria. Fernández resaltaba el lenguaje libre y directo de las obras de Camacho y cómo podía percibirse el intenso trabajo creativo, así como su afán por la autoedición para sacar adelante estos títulos. Una presentación muy dinámica en la que el público también colaboró, realizando preguntas al autor y donde él mismo avanzó algunos de sus proyectos futuros, que pasan por la publicación de una novela de ciencia ficción que compartirá por entregas con sus lectores a través de Internet en su blog sexual.wordpress.com.